Acabiará mis vecinas mientras dobla sus espinas Entre artistas y figuras va pasando el rato Estuvimos allí, solo un instante y llegamos hasta aquí Duérmete mi niña a luz, escóndete de las andas De las alegrías, quizás muñete en el mar, de la tranquilidad Sal, por la ventana de habitación, vuelva hasta Nueva York Estuvimos allí, solo un instante y llegamos hasta aquí Cantando una historia más Escondidos de las sombras y olvidar Son dos rutinas, duérmete mi niña Escóndete de la noche como soñar, quizás muñete del mar, de la tranquilidad Sal, sal, por la ventana de habitación, vuelva hasta Nueva York Vuela hasta Nueva York, estuvimos allí, solo un instante Solo un instante, solo un instante Solo un instante, solo un instante